¿Las palabras exactas? ¿Son esas exactas, esas palabras? Seguimos llamando a Albacete, ¿eh? Eso no lo puedo hacer yo. ¿Eh? Villapalacios, vamos a seguir insistiendo. Eso no lo puedo hacer. Mira, mira. Ah, no, no, sí puedo, sí. Con 59 años, ¿qué voy a hacer? Para donde no pueda es para adelante, para atrás. Oye, oye, oye. Mira, mira, si parece que estás ahí apoyada en la nada. Oye, atiende, mira. ¡Ah! Continuemos. Madre mía, te salva la mampara, bien lo sabe Dios. Mira qué pelo me ha dejado. Esta conversación se ha acabado. ¿Has caído bien? Estoy viendo el jamón y me está tentando de ir. ¿Has caído bien? He caído bien, sí, pero porque soy flexible. Porque he apuntado para que caigas con los glúteos. Y porque estaba cerca ya del suelo, a lo Matrix. Claro, por eso no te he tirado. ¿Sabes dónde hemos llamado? No. A casas de Bés. Aquí siempre que llamamos nunca nos coge nadie. Serán pocas casas. Lo Bés. Otra llamada. Benji no se ha dado ni por aludido. Pero eso lo pienso yo. Ni el redoble ha hecho. Mira, cuando yo voy dirección de Albacete... Se ha desmayado, yo creo. Benji, despierta. ¿Eh? ¿Eh? Estaba dormido, se ha quedado... Pero eso no es culpa mía. No, no, se ha quedado grogui. Benji. Mire. Esta conversación se ha acabado. Oye, ¿qué pasa con Albacete hoy? Albacete, hombre. Claro, la señora de cárceles nos ha sentenciado y ya parece que no. Ah, toma por saco. Pues la señora ya no nos va a coger nadie. Pues... Encima, que hemos llamado a Nerpio. ¿Eh? Nerpio. Me cacho. Que en Nerpio hay muy buenas nueces.